Empezamos un nuevo curso en el canal de Matemáticas E3Pen dedicado a las fracciones. Os voy a enseñar a sumar, restar fracciones, multiplicar, dividir, potencias, cómo simplificarlas y problemas sobre fracciones. En este vídeo en concreto os enseñaré a cómo sumar y restar fracciones. Comenzamos. ¡Hola! ¿Qué tal? Estudiosos y estudiosas de las mates. Estáis en el canal Matemáticas E3Pen, vuestro canal de matemáticas, y yo soy Pepe, profesor de matemáticas. En la descripción tenéis todas mis redes sociales por si me queréis seguir. ¡Vamos al ordenador! A la hora de sumar y restar fracciones vamos a empezar por las más sencillitas, por ejemplo. Si tenemos 3 quintos más 2 quintos, por ejemplo. Cuando el denominador es igual. Aquí es cuando el denominador con denominadores iguales. Pues en este caso lo que tenéis que hacer es solo, única y exclusivamente, sumar o restar, en este caso suma, los numeradores. 3 más 2, 5. Me quedaría 5 entre 5, que el resultado daría 1. Si por ejemplo tuvierais que restar, imaginaros que tenemos la misma 3 quintos menos 2 quintos con el mismo denominador, pues me quedaría el mismo denominador y 3 menos 2, 1, un quinto. Por ejemplo, siempre que hagáis una operación con fracciones, la fracción última siempre que tiene que estar reducida al máximo. En este caso está simplificada. Por lo tanto, ya lo sabéis, si tienen el mismo denominador, se suman o se restan los numeradores. Ahora, ¿qué ocurre si tienen distinto denominador? En este caso, si tienen distinto denominador, vamos a ver qué se llama. Por ejemplo, 3 quintos más 7 tercios. Como tienen el distinto denominador, nosotros lo que vamos a hacer va a ser transformar estas fracciones en otras equivalentes, pero que tengan el mismo denominador. Para así yo poder hacer lo que he hecho antes. Es decir, yo voy a transformar esta y esta fracción en otras equivalentes, pero que tengan el mismo denominador. ¿Y qué denominador es ese? Pues ese denominador sería el mínimo común múltiplo entre todos los denominadores. En este caso, entre 3 y 5, el mínimo común múltiplo sería 15. Es decir, voy a transformar mis dos fracciones, que tengo aquí, que se están sumando, en otras dos fracciones equivalentes, que no me van a cambiar para nada el resultado final, porque son equivalentes, pero que tienen el mismo denominador. ¿Y cómo lo vais a hacer? Pues cogeríais el mínimo común múltiplo y lo dividís entre el denominador. Y el resultado que os dé lo multiplicáis por el numerador. Es decir, 15 dividido entre 5, que es 3, por el 3, 9. 15 dividido entre 3, que es 5, por 7, 35. Y ahora, como podéis daros cuenta, ya yo puedo sumar, en este caso, estas dos fracciones, porque tienen el mismo denominador. Por lo tanto, me queda el mismo denominador y ya sumo lo que son los numeradores, que sería 44. Una vez que ya lo tengo resuelto, lo que hacemos es reducir al máximo la fracción. Pero como esta fracción ya es irreducible, pues se queda así de esta manera. Fijaros lo fácil que es. Ahora, a continuación, voy a hacer uno un poquito más complicado, pero no mucho más complicado, para que veáis también cómo se resta cuando tienes distintos denominadores. Por ejemplo, tenemos 3 quintos menos 4 sextos más 2 tercios más 5 medios menos 1. Vamos a ver qué hay que hacer a la hora de sumar y restar. Que es lo mismo, lo único que hay que tener en cuenta, si estoy sumando, restando, cuidado con los signos, etc. Pero el proceso es igual para la suma y la resta. Bien, cuando tenemos que hacer la suma y resta de fracciones, os debéis de fijar en los denominadores. Recuerdo que los denominadores es el numerito que está abajo. En este caso, tenemos el 5, el 6, el 3, el 2 y también el 1. Porque cuando tenemos un número exclusivamente que no está dividido entre nada, teóricamente sí está dividido, está dividido entre 1. Lo que pasa es que no se suele poner. Entonces, el primer paso sería calcular el mínimo común múltiplo de todos los denominadores. 5 y 6. Para calcular el mínimo común múltiplo de todos los denominadores, lo que tendríamos que hacer es descomponer los denominadores en factores primos. Vamos a ver, el 1 no se suele poner. El 2 ya es factor primo, por lo tanto, nada. El 3 ya es factor primo, por lo tanto, nada. El 5 también es factor primo, por lo tanto, no se hace nada. Y el 6 sí se puede descomponer como factores de 2 por 3, que son primos. Entonces, el mínimo común múltiplo eran los números que hay en común y no que estén elevados al mayor exponente. Entonces, como podéis observar, el 2 está en ambos sitios, aunque no esté aquí, pero hay que ponerlo y sería 2 elevado a 1, que es 2, el único que aparece. Luego, el 3 también aparece, solo hay que ponerlo una vez, el 5 también aparece. Por lo tanto, 2 por 3 por 5 me quedaría 30. Es decir, el mínimo común múltiplo ya lo tenemos, que es 30. Bueno, pues vamos al segundo paso. El segundo paso sería, todos los términos que veáis en las sumas y restas, los dividís entre 30. Es decir, dividimos entre 30 absolutamente todo. Todos, ¿eh? Aunque no tengan denominadores, recordad que es 1, ¿vale? Entonces, ya tenemos los denominadores todos con 30. Ahora bien, ¿cuál sería el objetivo del mínimo común múltiplo o aplicar el mínimo común múltiplo? Lo que vamos a hacer es transformar todas estas fracciones en fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. Vamos a transformar, lo voy a poner aquí, transformar todas las fracciones a otras equivalentes con el mismo denominador. Bien, con el mismo denominador. ¿Y cómo se hace esto? Pues mirad, hay que hacerlo con dos operaciones, la división y la multiplicación. Fijaros, cojo el 30 y lo divido entre el primer denominador que veo. Y el resultado que me da lo multiplico por 3. Recordad, 30 dividido entre 5, que es 6, y por 3, 18. Hago lo mismo con el siguiente. 30 dividido entre 6 a 5, por 4, 20. 30 entre 3 a 10, y por 2, 20. 30 entre 2 a 15, y por 5, pues serían 15 por 5, 60 y 75. Y 30 entre 1 a 30 por 1, 30. Hemos pasado de nuestras fracciones a otras equivalentes que me van a facilitar ahora el cálculo. Entonces, recordad, el primer paso, calcular el mínimo común múltiplo. En este caso es 30. ¿Por qué lo calculamos? Porque nuestro siguiente objetivo, el segundo paso, sería transformar todas las fracciones que veis en otras equivalentes. Y entonces el proceso ha sido 30 dividido entre el denominador y multiplicado el resultado al numerador. Primero dividir y luego multiplicar. Primero dividir y luego multiplicar. Acordaros de eso. Bien, tercer paso. Me pongo en azul. Tercer paso. Pues ya sería operar. Los numeradores. Porque cuando se suman o se restan fracciones, se suman o se restan solo los numeradores y los denominadores son iguales. Recordad lo que no hemos visto antes. Bien, entonces tendríamos 30 y arriba sería 18 en el numerador menos 20 más 20 más 75 menos 30. Es decir, 18 menos 20 más 20 es 18 más 75 me quedarían 93 menos 30, 63. Positivo. La fracción última, recordad que si es reducible se puede simplificar, por ejemplo, entre 3 me quedaría 21 décimos que ya es la fracción irreducible, como podéis observar. Bien. Gracias. Gracias.